En dos minutos con 45 segundos, el sueño de la casa propia se derrumbaba para los pobladores de la Villa del Mar. El terremoto del 27 de febrero de 2010 dejó en el pasado años de esfuerzos y recuerdos. Más de 200 familias debieron partir de cero. Lo viví sola, me azoté. Lo único que hice fue abrir la puerta de mi departamento y tratar de salir. Pero no podía, no podía evacuar porque no sabía en qué estado estaban las escaleras. De esto ya un año, 365 días en los que su vida cambió completamente, debieron adaptarse a un nuevo espacio. Algunos partieron de allegados a la casa de algún pariente o amigo. Otros debieron reajustar sus bolsillos y arrendar. Los demás recibieron sus viviendas de emergencia y han pasado todo este año compartiendo con sus vecinos de aquellos departamentos de la devastada Villa del Mar, ahora en campamentos. Debiendo partir de cero, organizándose y creando un nuevo ambiente. Bueno, de un principio fue muy difícil. De a poco nos fuimos organizando con las demás torres. Y empezamos a trabajar y hasta la fecha seguimos trabajando cinco dirigentes juntos. Y pensamos seguir haciéndolo hasta que nos entreguen nuestra vivienda definitiva. Como dice Marta Valenzuela, ahora viene la segunda lucha porque tras perderlo todo la madrugada del 27 de febrero, cuando un terremoto 8.3 grados Richter acabó con su vivienda, están embarazados en lo que será la nueva villa. Nuevas construcciones que tras el anuncio definitivo del inicio de las obras durante este mes, se ha convertido en una luz de esperanza dentro de la tristeza de este aniversario. La reconstrucción es como ya lo esperado, ya es el cúlmino, ya estamos como un poco cansados, agotados anímicamente. O sea, como que de repente la desesperanza nos lleva, pero el hecho de que salió la palabra reconstruir, nos cambió, nos cambió el sistema como mirar al horizonte. Pero aunque están esperanzados con estas nuevas viviendas, el dolor, el drama de este año, viviendo en tan distintas condiciones a las que estaban hace un año atrás, es inevitable. Problemas familiares, disgustos, discusiones, conflictos entre los vecinos, en fin, todo desencadenado de un mismo problema, el terremoto y el cambio que produjo en sus vidas. Pero son principalmente los niños la mayor preocupación, son ellos los que en sus inocentes mentes quizás no logran dimensionar lo ocurrido, o quizás sí, pero no lo comprenden. Pero sus padres han intentado que sigan viviendo una infancia feliz y tranquila. Los niños son los que más sufren en esto porque, bueno, las condiciones de los campamentos, ya como que los niños se han acostumbrado a vivir así, pero la gente que está afuera, yo sé que hay niños que no tienen amigos donde están, lloran, echan de menos, bajaron el rendimiento escolar en el colegio porque se sienten solos, pues fueron sacados de donde ellos vivían, ya nada es lo mismo. Al cumplirse un año de la tragedia, los vecinos de la Villa del Mar celebraron una misa en el devastado lugar, que luce como un sitio eriazo, donde solo se conserva la nostalgia de años de esfuerzo y recuerdos. En la Eucaristía, los vecinos recibieron algo de paz y unidad, esperanza tal vez, a la espera de lo que será una nueva vida, a la espera de la anhelada reconstrucción, de la cual, tras un año, solo quieren que los plazos prometidos de una vez se cumplan. Nosotros pensamos que el proceso iba a ser un poco más rápido, que se iba a agilizar, que no íbamos a tardar más allá de tres meses en todo el proceso de reconstrucción y de documento. Llevamos ya un año viviendo en condiciones más o menos precarias y poco humanas para cada uno de nosotros, pero esperamos y tenemos la fe que todos los acuerdos se concreten y además se respeten las fechas que nos han dado. Así, en un lugar donde más de 200 familias lo perdieron todo en una noche, debido a la inclemencia de una impredecible naturaleza y donde la mano del hombre fue una de las más letales, errores técnicos en su construcción que, sumados al movimiento, resultaron todos en la calle. Hoy ya vuelven a sonreír, hay esperanza, solo quieren que comienzan los trabajos y por fin en ese vacío lugar puedan ver los cimientos de lo que será su nueva vida.